1, 2, 1, 2, 1 Si todos ya sabemos lo triste que es ser feliz No te vayas a desvestir Ya es hora de querer salir Tres veces es igual, llego a mí Sé que vas a decir Y si vuelve el verano Me verá imaginando Cómo seguir, cómo seguir, cómo seguir Llegó y mi valija trae tu regalo México es colores Yo solo compro flores para verte sonreír Tú me has servido De con invitados, de tus labios pintados Escucho decir país No me quisiera despedir Es tarde y debo partir Tres veces es igual, llego a mí Sé que vas a decir Y si vuelve el verano Me verá imaginando Cómo seguir, cómo seguir, cómo seguir Cómo seguir, cómo seguir Cómo seguir Cómo seguir, cómo seguir Cómo seguir Cómo seguir Cómo seguir